Muy bien, todos aquí estoy comentando, yo ya os traigo un nuevo vídeo, estamos en Dokkan Battle y ya sabéis que ha empezado la celebración de los juegos de Zelda, de las 300.000 de descargas y en esta ocasión, ahora mismo seguramente estaré en directo, os voy a dejar el enlace por aquí en la descripción en la primera línea, si no en un comentario fijado lo tenéis y si no en el post de comunidad también lo tenéis o en mi Twitter o en el Discord, lo tenéis en un montón de sitios y estaré, vale, tirando tickets, vale, porque fijaos que de tickets tengo tengo 256, creo que me han dado, tenía 21, ¿no? de los que han ido regalando más los que han entregado ya, deberían estar entregados todos en principio, por lo que tengo entendido, ¿vale? es que funciona en orden según la ID, pero bueno, entonces tengo 257 en total con los 21 que me habían dado por los login y todo eso, así que son muchos espero sacar algún LR o algún personaje que me quede para hacer rainbows y tal así que estoy bastante contento, a ver que me sale en el directo si preguntáis cuándo sale el banner de Cell y de Gohan, como os dije ayer, dijeron que el 29 y dijeron que el 29 en Europa, así que en principio el jueves debería estar el banner y haremos directo por supuesto también, pero vamos, quería hacer un directo hoy de los tickets mañana seguramente habrá directo del Super Battle Royale que está ya disponible también a ver cuál puedo hacer, y hoy en este vídeo quería hacer el Boss Rush, ¿vale? como estáis viendo, y voy a llevar este equipo de Vegetta, ¿vale? aquí lo tenéis, es un equipo bastante bueno, hoy quería darle protagonismo a este Vegetta que es muy bueno y no lo había utilizado en este equipo y la verdad es que vais a ver que ha sido muy buena opción en el Boss Rush, la verdad ha ido muy muy bien, y nada, como os digo, hoy Boss Rush y tickets los resumo mañana a los tickets, ¿vale? sin ningún tipo de problema aunque bueno, lo voy a hacer ahora, en directo ahora mismo, o sea, si queréis verlos dadle caña, si queréis tirarlos conmigo, mañana habrá directo el Super Battle Royale y pasado mañana, en principio habrá directo de Cell y de Gohan si queréis ver las habilidades de Cell y de Gohan, os subí un vídeo ayer por la noche que se han filtrado, así que dadme mi opinión si os gustan o no esos personajes hoy dedicamos el vídeo a esto, así que nada, gente, a darle caña vamos allá señores, aquí estamos, comenzamos contra, si no me equivoco son Wanda del futuro XD vamos allá, ordenamos el equipo y a reventarle además tenemos ventaja de tipo, así que sí que tenemos el tema bastante desordenado, sinceramente, pero bueno es lo que hay, vale, vamos a mover entonces, sí, tenemos el tema muy desordenado, de hecho, bueno da igual, va a caer rápido en principio voy a intentar hacerlo bastante rápido y, bueno he cogido con bula eso, ¿sabes? espectacular bueno, da igual, está muerto lo que os iba a decir, ¿vale? ya os digo, si queréis verme en el día, tío, estaré ahora, tiraré todos los tickets, los de la japonesa me los voy a guardar y esos los grabaré seguramente con Charlie y con Valen, a Charlie le han dado un montón de tickets exagerados, creo que a Charlie le han dado 600 tickets o algo así, espectacular ahí los dineros, le ha pagado la universidad a los hijos del señor de Bandai puto Charlie, pero bueno eso, a ver qué me toca también, cuando salgan los banners de Cell y de Gohan, supone que son pasado mañana, tendréis directo ¿vale? ah, mira, este otro sí que lo tengo bueno, quiero juntarlo con el con el otro, vamos a pegar con trancas a ver qué tal, con este, con el buen trancas, quiero mover a este fuera a juntarlo con el Vegetta, que no lo habéis visto o sea, el Vegetta con Bulma, el Vegetta Rage en este equipo todavía no lo he enseñado y la verdad es que hace muy buen compañero de de Trunks, así que del LR, así que le voy a dejar ahí con él a ver qué tal va a ver si le matamos en este turno al al Gohan, vamos a intentar hacer por enemigo, vamos a ir a a ronda, ¿sabes? a ver si con el ataque de Trunks, que en principio sí, aunque no es el ultra le va a matar si me toca otro dupe de Trunks en el directo lo tendría al 100%, creo que solo me falta un dupe en Trunks y en Black creo que me faltan dos si no estoy mal de la cabeza vale vamos a dejar aquí a Vegetta con Bula va a meterle todos los counters del mundo, lo va a reventar eso está bien, seguramente va a morir el señor Gohan no es esta la última fase, creo que no creo que falta otra fijaos el daño que hace este Vegetta con los counters le falta un dupe, creo que va a estar al 100% ahora mismo no tiene su compañero, vamos a decir, bien porque Bula tampoco le da demasiado boost pero bueno y quieras que no, entre el super ataque que quita bastante los counters, también se transforma en caso de que te quiten mucha vida y te vuelves inmune fijaos ya, lo que le hemos quitado de vida sin llegar a atacarle todavía y eso como os digo, que no hay ni support ni tiene compañero bueno bueno, si support sí hay esta Bula pero me entendéis, no tiene el enlace de Super Saiyan algún que otro más en plan útil ahí me ha pegado el super ataque que eso no lo puedo counterear pero bueno, este sí que lo countereo y digamos que él solo le ha bajado toda la vida a Gohan o sea, espectacular ese Vegetta vale y este turnito que tenemos ya por aquí el tema listo además tenemos la Active Skill con Trunks dando support así que pa'lante vamos a juntarle con Goku y a reventar a ver cuánto le quitamos con la Active Skill bim a ver bueno, no está mal un milloncito y medio ya sabéis que Vegetta tiene que ir parando turnos para que se cargue el ataque igualmente es bastante vamos a pegar así esto así y nada, este equipo va solo o sea, me traigo este equipo porque es muy fácil de utilizar no sé si es mi mejor equipo el de los hermanos también me gusta mucho pero este equipo va solo vale, o sea, es que va sobradísimo con el ki es el más fácil de jugar que tengo yo creo el más vistoso también uno de los más vistosos bueno, al puto suelo ya os digo, seguramente vamos a ir a por a ronda, por enemigo por fase 17 tengo que acordarme que tengo que hacerle el ataque de físico en plan, no ráfaga de ki vale, este es el full power ya tenemos aquí, como quería yo, el temario ordenado Trunks aquí está busteadísimo el cabrón está mamadísimo casi al tope de ki vale hombre, a lo mejor me aguanta está la posibilidad de pero no creo ya que Trunks suele meter bastantes picos con la pasada si va y el vegeta a ver ese counter que tal está fresco o no con un crítico ahí todo guapo ahora sí que estamos muy bien de compañero y eso vale 3 milloncitos de Basel Trunks nada mal venga, métale un crítico no seas malo reviéntale papu ahí está a tomar por culo le tengo subido evidentemente aunque en el potencial puedes stackear los críticos yo le tengo subido el el adicional ¿sabes? para aprovecharlo ya bien bueno, aquí fue el turno de de Super Saiyan 4 xd ¿sabes? que tengo algo pueste para la gente que es un poco nueva y tal lo tengo puesto porque se lleva súper bien sigue recibiendo el boost de Vegetta aunque no es de la familia por el tema de que es Super Saiyan 4 y tiene un montón de enlaces compartidos con Vegetta con los Super Saiyan 4 así que lo lo pongo porque mola bastante pegan muy bien los dos puntos ahí está afuera vamos rápido eh aquí tenemos cuatro enemigos este sí que bueno, con los counters hostia los counters hostia los counters chavales iba a decir yo aquí a lo mejor me aguanta este turno los enemigos pero es que tenemos un turnazo increíble tenemos full de ki con trunks tenemos al trunks de leza tenemos a Vegetta con support con compañero muy bueno se vienen los counters señores creo que sí que vamos a poder matarles a todos eh buah este Vegetta creo que ha hecho bien traérmelo esta vez eh no lo había traído como os digo en el equipo ya se ha cargado a Uppel solo pero este señor está bastante fuerte además de que en eventos complicados te viene muy bien porque se transforma como os digo este no lo puedo counterear pero no pasa nada ya en principio haríamos la fase madre mía que pesados dejad de pegarme putos bueno, me quitan poco la verdad ahora voy yo este está muerto creo porque lo había pegado ya con el counter creo y si no vamos que sí un milloncito tres millones de trancas y el trunks de leza tengo un poco de miedo pero sí que debería matarlo a ver si hay que madre mía tres millones adicional nope vale si hay quítico creo que si lo mato si no no lo mato mmm oh es adicional quítico ahí está grande trunks seguimos completando la condición esta era la ronda que más me sabes me preocupaba para hacer nuestro reto particular vale turno que seguramente tiene mucha vida pero entre el active skill está bula dando boost y están los super saiyan 4 juntos tenemos además luego para pegar full de aquí creo que está mordecito toma este es el auténtico super saiyan 4 allá va dios esto es porque los dragones le hacen más daño ¿verdad? si no no me lo explico supongo ¿vale? la categoría de shadow dragons le hará más daño lo ha reventado ¿eh? o sea le ha quitado 5 millones sin crítico supongo que será por eso no me acordaba vale 17 lo único que hay que tener cuidado el turno de cuando se vuelve Feef por primera vez creo que era no me acuerdo exactamente pero sí creo que era ese vale está muertísimo vale no he llegado a cargar el ultra al lucky igualmente va a estar muerto creo vamos vamos señores vamos rápido con esta borrus a ver es fácil realmente son muchos eventos tocan seguidos pero con los equipos que hay actualmente os lo podéis pasar con un montón de equipos incluso con equipos free to play os diría que estás sufriendo un poco pero se podría pasar la verdad depende que equipo o con un líder bueno por ejemplo la categoría de las buscadas en la esfera de dragón es una categoría prácticamente free to play menos el líder como tal mejor que es el trío de GT pero con ese equipo estoy prácticamente seguro que revienta a esta borrus por ejemplo hay un montón de equipos ¿vale? buenos para este tipo de eventos vale deberíamos pegar primero con el Super Saiyan 4 a pesar de que voy a perder vida pero así pillo un montón de equipos con Vegeta y me curo y con Trancas también me curo el Goku es un poco más flojo tanqueando y tal si hace el super ataque sí que es verdad que pilla un poco de defensa también quita el Goku o sea no lo hemos dejado pegar en el en el este como se llama la borrus pero oh counter nice que bien pensaba que me iba a comer el super ataque pero counter de Goku ahí está perfecto ahora sí que tanquea más o menos bien y nada Vegeta lo acaba como os digo ahora si no me equivoco no sé si como funcionará con la active skill si me la para o no no tengo ni idea creo que no no estoy seguro porque ahora venía uno de los Vegetas si no me equivoco ah no vale entonces me callo vale con los counters y tal seguramente lo matamos voy a revisar el ataque de Vegeta si es de Ki o no este no es el de Trunks que tengo que cargar el Ultra creo no espérate un momento sí el Ultra tiene que ser y Bula creo que sí que es de energía Bula la he cargado sí o sí así que no puedo evitarlo da igual pero a Trunks sí que hay que cargarlo lo máximo posible así que Full de Ki va a caer yo creo ahí está Full de Ki y yo diría que está muerto yo diría que está muerto porque ya os digo entre los counters y tal este ya os digo que se supone que me absorbe ataques pensaba que era Fi pero no es tipo Tech pero luego veis como tiene una barrera no absorbe y se cura sino que simplemente los para y ya está bueno está muertísimo yo creo Vegeta se está encargando de darle su merecido no toques a mi Bulma puto Pinsijoto madre mía me ha reventado eh bueno este ya no lo countereamos pero él solo lo ha destrozado es que es mucho daño acumulado los counters hacen mucho daño y luego el superataque está bastante bien aparte que el cabrón tanquea como un puto bro bueno ahí va otro toma cómetelo crack ala pues al puto suelo no hace falta que pegue a nadie más venga última ronda Fi le vamos a reventar con bueno con cual de los dos vegetales le reventamos hay que recolocar vale para que no se me líe luego las rotaciones prefiero tener a este que tiene un dupe más que el mío pero bueno que no lo voy a ni atacar normal o sea con los active skill le vamos a matar y nos quedarían dos rivales vamos volando con este equipo por el borrú señores ahí está no hay puto suelo de momento vale otra más allá va no sé si lo voy a matar se ha quedado mirada de vida más o menos pues sí está muerto vale perfecto ni atacamos no hace falta está muy roto el Super Saiyan 4 están bastante rotillos y nos falta un Goku que no sé cuál es y Freezer ah vale Goku transformable y Freezer transformable vale creo que seguimos pudiendo completarlo así a ver qué tal este me da un poco más de miedo porque tiene bastante oh tenemos tocan con Vegetta un poco mal timeado pero bueno es lo que hay no podemos evitarlo este me da un poco más de miedo porque la mayoría de mi equipo es tipo STR entonces a no ser que confiemos mucho en los críticos igual sí que no puedo matarle cada ronda en cada fase en un turno básicamente porque luego la última fase tiene bastante vida y si no le pego crítico no le voy a quitar prácticamente nada ya que ya os digo que la mayoría de mi equipo es STR así que bueno vamos a ver qué se puede hacer vale estaría muy guay seguir haciendo lo de vamos a decir ataque y muerto pero va a ser complicado este evento el de Freezer yo creo que sí pero este va a ser más complicado vale nos curamos con el este con el Dokkan Attack y Trunks acaba hombre Trunks si le pega un crítico a la fase final le va a meter una buena torta hacerme caso o sea es que son 3 millones o sea al último le va a quitar menos porque tiene más tanqueo pero es una muy buena torta Super Saiyan 2 a ver vale pues con esto hacemos el Ultra y bueno Bula no quita mucho pero tiene ventaja así que algo daño va a hacer ya os digo yo creo que va a haber algún turno que no va a caer crítico y que seguramente no le voy a matar pero bueno fue bonito mientras duró fue divertido bueno las motillos hay esta Gref por ahí por la calle tengo la ventana abierta de vez en cuando pasan ahí todas las motillos a ver eso muere o no no, no ha habido crítico ojo me hace de super ataque esto me va a quitar un buen trocillo creo eh ya ves si me quita un buen trozo vale Bula es tu oportunidad de lucir que también has pegado en todo el evento creo uy hasta esquivamos y ya ya hemos perdido la condición señores hemos perdido hemos perdido el challenge vamos a pegar con Trunks y me cargo la defensa hemos perdido el challenge señores no pasa nada eh era previsible que en el evento AGL íbamos a pillar un poco más pero es lo que hay no existe el equipo perfecto así que es verdad que en estos eventos creo que le he dado al o se me está lagueando el juego o le he dado al por uno porque hay veces que cuando tengo mucho tiempo encendido el juego se me laguea y tengo que reiniciar el móvil es un bug que hay pero no sé si le he dado al por uno o se me ha lagueado el juego ahora lo miro bueno reventado huele más a lag que a por uno no creo no estoy del todo seguro hay veces que se arregla solo pero a veces me obliga a reiniciar el teléfono a ver si es verdad vale vamos a a dar la habilidad de momento nos queda el GOZ y el otro igual no debería gastar la habilidad aquí pero bueno este es el que más aprieto nos va a poner porque aparte como este es un evento larguillo y tal creo que ha sido que le he dado al por uno se me ha lagueado un momento y se ha corregido ya no tengo ni idea ahora en cuanto me ataque voy a cambiar la velocidad en caso de que la haya cambiado que no lo sé vale esto así esto así y para ti esto vale a ver ahora que me ataca vale si está el por uno es que ya os digo hay veces que me paso un rato jugando aunque no lo tengo mucho rato en su nivel móvil y bueno cuando acabe el jueves vale que seguramente el directo lo suman como os digo es el jueves me cambiaré de móvil porque ya tengo mi otro móvil que es un one plus y ya tengo ahí el legends tengo todos los otros juegos pero me quería esperar a este para no perder las des y para no perder los tickets así que cuando gaste todas las des y todos los tickets cambiaré que va a ser evidentemente el jueves o viernes depende a que hora salga el banner vamos a meter counters yo creo a ver cuantos me deja meterle bueno vale es buen turno igualmente si trunks le mete crítico podemos hacer algo la verdad a ver si no me cae ningún super ataque a vegeta en este caso que a ver si no son super ataques los voy a aguantar super bien porque vegeta tiene muchísima defensa mira un crítico vamos vegetita está haciendo es el mvp y este vegeta ya sabéis que es bastante amigo nuestro en el canal básicamente porque en un montón de eventos como es el citano se ha hecho carro es muy buen personaje la verdad lo que pasa que claro este goku ya si no le pegas crítico con este r no lo haces una mierda venga trunks dale crítico ahí no no ha hecho falta a ver si bula lo mata bula hace un está 100% bula bula pégale fuerte haz un adicional o algo haz cosas aparte de su portero haz cosas mía vegeta pégale dale fuerte uno más no bueno bula va a aguantarlo bien o lo esquiva no lo esquiva pero lo va a aguantar bien creo si aguanta bien bula tenemos la cif skill de este vegeta no la voy a gastar porque me va a venir bien para luego sería una chorrada usarla aquí la verdad porque no le queda casi vida y algo de vida le puedo quitar al siguiente este se nos ha bloqueado un poquito más luego freezer creo que vamos a ir rápido pero este si que nos ha atascado un poquito más tampoco tengo ningún t-point en el equipo ahora mismo pero bueno da igual lo vamos a reventar igual esta vez si que ha habido crítico soy un desgraciado bueno bru tenemos el goku bru hay que tener cuidado aquí porque puedes tunearme no me va a matar de un golpe y vegeta va a aguantarlo bien y además con esto me voy a curar podría tener un objeto para no arriesgar pero no me debería matar por mucho la hostia que me pegue no me va a matar tenemos a trunks dándonos un poquito de boost así que a ver que pasa los golpes normales ya os digo que sin problema el super ataque me quitaría unos 100.000 quizás o algo así pero bueno trunks luego con el ultra se carga bastante la defensa el LR así que no va a hacer mucho tampoco de momento no hay suerte con los críticos está maximizado en críticos vegeta así que bueno por el tema de los counters y tal aunque bueno ya sabéis la gente que pregunta siempre si meter críticos adicionales a los personajes depende mucho del personaje mira ahí me voy a comer un super ataque el cuanto me quita yo creo que 100.000 por ahí van a dar la cosa tenéis que intentar maximizar críticos en personajes que no tengan 100.000 justo y stuneado me da igual el stun críticos en personajes que no se beneficien de su habilidad pasiva para golpear varias veces o algo así me entendéis en plan por ejemplo trunks de por si tiene crítico ya en su pasiva entonces es mejor meterle adicionales para hacer más ataques Gogeta que baja el ataque y que además siempre es efectivo es mejor ponerle adicionales pero en general en términos normales siempre casi lo mato un turno que pena es siempre mucho mejor llevar a lo dejo que lo mate Gula es que me descoloco el equipo tío no me mola vale con esto creo que ya finiquitado bueno en principio eso como os digo depende del personaje pero a rasgos generales normalmente siempre es mejor meter críticos salvo casos como os digo x excepcionales déjame pegarme ya Goku y vas a pillar en cuanto me dejes pegarte ahí está y bueno pues en principio ya estaría señores Vegetta enfurecido pegando fuertecito además ha pasado un montón de turnos con lo cual es que fijaos el aguante que tiene el cabrón del Goku este vale y ahora nos faltaría Freezer que bueno estoy un poco tocado de vida pero no pasa nada estaría bien hacerlo sin objetos a poder ser este no me va a pegar demasiado fuerte en principio vale creo que simplemente voy a coger esto si me cargo el Ultra sí o sí y tu Vegetta mala suerte por lo menos pega el Super vale eso me jode un poco no sé cuánto me va a quitar pero me jode un poco tampoco hay una exageración creo que podemos seguir aguantando pero tengo que intentar seguir curándome con Orbes y tal a ver si puedo justamente he tenido la mala suerte de que me he comido ahí el ataque con Vegetta ya os digo que los Super Ataques no los podéis punterear con este vale crítico fuera hombre otro Dokkan Ataque estaría bastante guapo pero no me va a dar tiempo verdad hombre está ahí ahí la cosa vale no le va a dar tiempo a pegarme vamos a intentar pillar Orbes yo creo que a lo mejor sí que me da tiempo a hacer un segundo Dokkan depende como vayamos de rápido aunque ya os digo que este Fischer no me va a quitar tanto como el Goku en general vamos Vegetta dale fuerte ahí vale buena esa oh esa eso duele eso sí que duele además Vegetta como creo que haciendo ya el Super se carga no hace falta que haga el Ultra este Vegetta por ejemplo hay que equilibrarle yo creo en tradicionales y críticos porque si haces un Super Ataque adicional te sube el Ataque de nuevo está bastante bien vale tenemos un poco de suerte con los counters de nuevo y no me hace Super Ataque aún así voy a pillar Orbes para curarme de nuevo y cargamos el Dokkan el Dokkan creo que me llega para la última forma de Freezer para el Golden así que guay vale creo que tenemos Dokkan con la última forma de Freezer aunque no estaría de más hacerlo ahora en el siguiente turno para poder curarme entero y no tener problemas pero vamos es que lo malo lo único malo de este equipo es que no tenemos curación como tal hay que curarse con Dokkan y con Orbes ya está vale Vegetta lo está destrozando un poquito allá va y uy se ha quedado ahí tocaete bueno Trunks remata cortale ahí en pedacitos niño creo que si puedo voy a curarme vamos a guardarnos la Active Skill o bueno podría es que claro depende estaría bien pillar Orbes y hacer un Active Skill para curarme un poco cargar el el este puedo cargar el Dokkan y hacer un Active vamos a darle caña a ver que tal y me guardo la otra creo que es una buena idea por si acaso el otro no lo mató de una ronda me curo un poquito los Orbes que he pillado y seguramente el Dokkan va para el siguiente turno estoy viendo como poder coger este R pero no me va a dar bueno igualmente me cargo el Dokkan ah no se ha quedado a uno oh vaya eso puede que duela un poco aunque Vegetta está bastante cargadito de defensa pero bueno duele un poquito vale esta ronda es peligrosa porque es verdad que tenemos el Dokkan pero no nos curamos hasta el final del turno así que sí que en parte es peligrosa no sé que me venía ahora Trunks o Bula oh bueno no hace falta menos de 30% de vida como os he dicho transformación de Vegetta así que tenemos golpes gratis nice creo que el mejor ataque de Vegetta es el de el de 9 o el de o sea el de 11 perdón o el de máximo de aquí no estoy seguro entonces vamos a cargar todo esto así no sé si con esto en este turno no me puedo curar verdad tampoco puedo cargar el Dokkan vamos a ver cuánto quita Vegetta final flash con el de 11 no hay crítico son dos turnos creo enfadado o uno uno seguro vamos pero dos no sé no me acuerdo ahí me mete el ataque cuánto me quitaría bueno un buen trozo vale este creo que tiene un poquito más de boost además sé que alguno de estos ataques puede llegar a stunear no sé cuál pero bueno igualmente él tiene anti-stun no le hemos pegado ningún crítico todavía ahora sí por hablar vale otro turno más no estaría mal transformado no solo dura un turno vale aquí es peligroso el tema es peligroso ¿quién tiene más defensa aquí? Vegetta nos la vamos a jugar señores hemos venido a jugar hemos venido a jugar y vamos a pillar por lo menos me voy a poder curar un poco con esto también es verdad que está ahora Trunks dándonos un poquito de ayuda vale no deberíamos morir en principio no deberíamos que por poder se puede estamos arriesgando un poco sería mejor curarme y no volver a grabar todo en caso de que me mate pero bueno sería divertido en verdad sería muy divertido ¿acabamos con Dokkan o no? Vegetta yo creo que sí ¿no? no le metas crítico que igual no no creo que lo mate MVP Vegetta ahí está y ahora el Dokkan para acabar a ver cuánto quitamos buen turno sinceramente a ver si me llego a comer un super ataque no estoy seguro si me hubiese matado o no uy he fallado uno dos perdón pues el retrasante lo he hecho bien pero ahora ha sido muy retrasito bueno igualmente solo le queda una barra de vida así que está un poquito donete y por aquí acabamos el boss rus con el super equipo de la familia de Vegetta ya que en esta celebración a Vegetta la han dejado un poquito más olvidado excepto por el free to play ese que hay pues quería darle también un poquito de de ayuda ¿no? a Vegetta aunque últimamente le está dando mucho amor en Dragon Ball a Vegetta ¿eh? no se queje así que nada chavales me voy a llevar las DS listas para ese directo del Duel Dockan Festival cuando toque jueves en principio o si no el viernes si me lo dejaste me gusta favoritos suscribirse para más gente gracias gracias